cómo debemos celebrar la navidad y el año nuevo los cristianos cuando en el núcleo familiar soy la única creyente el 24 y el 31 debo acostarme temprano esas fechas puedo aceptar una cena un vino debo participar de regalos alrededor del árbol puedo obsequiar o no gracias claro que poseer todo eso estamos libres en cristo jesús para tener nuestros limitaciones en todas las áreas ahora figúrate si eres la única en la casa vas a tener que comprarte regalo para ti mismo porque celebrar navidad esa es la problemática claro la problemática es a quien tú le regala y con quien comparte y con quien te va a sentar a cenar entonces yo sí creo que si yo soy el único en mi casa pero te aseguro que yo voy a la iglesia si soy cristiano voy a la iglesia así que cuando la gente en mi casa no cree yo a eso a las 7 de las 8 de la noche le doy un beso a mi papá mi mamá y a mi tío y me voy con mis hermanos de la iglesia a celebrar a compartir a reírme y a darle gracias a dios por el día que se celebra el nacimiento de mi salvador así que siempre hay una conexión a veces las iglesias hacen hacen cenas el 24 o días antes hay algo que se reúne como el domingo previo a lo que quiero decir es que primeramente la celebración es el corazón nuestra celebración celebración interna pero si podemos expresarla a través de hermanos de la iglesia etcétera hagámoslo y mantener un testimonio es extraordinariamente importante para que esos familiares nuestros empiecen a creer y tal vez el año que viene lo celebran con nosotros tal vez tal vez tendríamos que quitarnos un poquito esas preocupaciones yo creo que jesús hubiese estado dispuesto a ir a la casa de cualquier pecador a una fiesta compartir con ellos y serles de bendición yo predicaba en una ciudad un pueblecito que se llama al ausí en las montañas de ecuador durante cuatro días las primeras tres noches no se convirtió nadie y todo el pueblecito estaba allí nadie se convirtió pero esa noche me invitaron a la celebración de un cumpleaños fui a la celebración del cumpleaños me dieron oportunidad de orar por la jovencita que cumplía años decir unas palabras y aquella noche se convirtieron todos cuando uno se acerca a la casa de ellos puede serles de bendición así es que yo no tengo problema en compartir en la fiesta de mi familia aunque se emborrachen mientras están allí el primer milagro de jesús fue en una fiesta y donde se estaban emborrachando si yo podía agregar por ejemplo de lo que se trata es que de tú que haces la pregunta seas luz en ese lugar piensa por ejemplo en aquella estrella que guió a los a los a los reyes magos fue un heraldo de parte de dios comisionada para para de alguna otra forma moverse hacia donde estaba el hijo de dios y además atraer a otros hacia donde estaba el hijo de dios y de eso se trata tú que conoces a cristo tú que caminas con él constantemente le persigues constantemente le buscas bueno lo que va a suceder es que donde quiera que estés vas a brillar y como te mueves hacia dos hacia dios vas a traer a otros a él no entonces esa luz brilla porque a eso hemos sido llamados que hay de las personas que dicen que estos son tradiciones del mundo y que no debemos participar de tradiciones del mundo son oportunidades únicas como cada vez y el pastor para alcanzar almas y para eso estamos no sea el tiempo es corto y hay que aprovechar el tiempo planchar la ropa es tradición del mundo bañar el que quiere buscar excusas siempre la va a excusar para ser súper espirituales y lo que se está es perdiendo la oportunidad de del gozo que el señor da y la oportunidad de alcanzar otros porque se limita con esas tonterías y boberías cuando cuando la biblia dice pastor delgado y todos que están acá en el panel cuando la biblia dice que no debemos participar del mundo está hablando de el pecado no está hablando de no ir a trabajar no 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 está hablando de no hacer lo que jesús hacía si nosotros vamos a ubicar un ejemplo a seguir tenemos que seguir el ejemplo de jesús él hablaba con prostitutas él hablaba con pecadores y se sentaba a la mesa con ellos no participaba de su pecado pero les compartía su vida a ellos para que ellos entonces participarán de la vida de él bien claro no habla del aislamiento no habla del aislamiento es lo que dice pavón claramente pavón tiene una gran profundidad vecino mío creo que lo sepa aquí en miami muy bien voy esta tarde para allá muy bien seguimos con más el aislamiento el aislamiento no es lo que la biblia nos enseña es una separación de actuaciones y maneras de vivir es lo que está hablando y